¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? ¿Cuál dirías tú? ¿El momento en que te casaste? ¿Cuando tuviste en brazos a tu primer hijo? ¿O cuando recibiste tu título? No sé, ¿el momento en que viste lograda una meta? ¿El momento de tu encuentro con Jesús? En mi caso, se podría decir, ¿el momento de mi ordenación sacerdotal? ¿El momento de mi primera misa? ¿Había momentos que quedan grabados en el corazón y momentos que dices, no, esto tiene que quedar para siempre, esto ojalá durara por siempre? Pero, ¿así tal como sucedió en la transfiguración? Muchachos, se acabó la fiesta, vámonos. Ya nos bajamos de la nube. No, pero estamos tan a gusto, aquí no nos podemos quedar, es más, te hacemos unas casitas para... De este monte, acuérdense, Cristo se encaminó hacia otro. ¿A cuál? Al Calvario. De estar en la cumbre de la gloria. Descendió a lo más bajo del dolor, de la humillación. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es que también, de esos momentos tan felices, llega el momento de la prueba. Tu momento más feliz es cuando tuviste tu primer hijo así, chiquito, indefenso. ¿Qué alegría tan grande te dio? Sí, pero, ¿y qué tal cuando llegó a la adolescencia? ¿Eh? Los problemas, las infidelidades. ¿Verdad que también del tabor se pasa uno al Calvario? Y no se diga en el camino del sacerdocio. Es tan bonito llegar a ese momento donde eres revestido por primera vez, cuando ya la gente te dice padre, cuando sabes que estas manos indignas y pecadoras se convierten en las manos de Cristo para consagrar, bendecir, absorber los pecados. Sí, pero también en el sacerdocio hay momentos oscuros, hay momentos de ingratitud, hay crisis de fe. ¿Cómo? ¿Un sacerdote tiene crisis de fe? Ah, pues, ¿qué crees? ¿Que un doctor no se enferma? ¿Crees que un psicólogo no tiene crisis existenciales? Pues también, los sacerdotes tenemos crisis de fe, muy asociadas a nuestra condición humana. Hay momentos donde el camino se vuelve tan cuesta arriba, donde la rutina te atrapa, donde te preparas años, años, por lo menos una decena de años para llegar a hacer esto, que es celebrar la misa. Y tú, mientras estás del otro lado, piensas, no inventes, eso lo voy a hacer toda mi vida. Y eso te entusiasma. Pero una vez que estás del otro lado, ya piensas, esto lo voy a hacer toda mi vida. Dices lo mismo, pero ya te la piensas de otra forma. Toda mi vida, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es hermoso, es bellísimo, pero es algo tan rutinario que uno corre el riesgo de estancarse, de meter el piloto automático y simplemente dedicarse a cumplir. Pero necesitamos momentos como este para recordar lo que también el día de mi ordenación me dijo el Señor como a Jesús. Tú eres mi hijo amado. Eso nos lo dijo a todos en nuestro bautismo. Pero el día de mi ordenación sacerdotal me dijo, tú eres mi hijo amado, el que he elegido para recordarles a mis demás hijos que también son amados. Tengo que recordar que soy amado. Tengo que recordar que soy hijo, que soy pastor en nombre del buen pastor que debe buscar a las ovejas. Hermanos, en este sagrado recinto vemos varias imágenes. Entre ellas vemos en el fondo esos pavos reales que no sé si ya nos explicó el guía, pero a lo que entiendo los pavos reales representan la divinidad. Esta ave tan singular, tan exótica, tan mística en sus formas, en sus colores, pues es un símbolo de la divinidad. Y hace poco recuerdo haber leído una historia, una fábula que nos habla de un pavo real. Se dice que cuando Dios creó a los animales, el pavo real, antes de que tuviera su plumaje como hoy lo conocemos, llegó diciendo, Dios, quiero pedirte algo. Dime, quiero que me hagas el ave más hermosa de todas. Quiero tener una cola que parezca un abanico con muchos ojos, que mis plumas parezcan hilos de plata con colores en tonos verdes, del jade y los colores más caprichosos. Y Dios le dice, concedido. Y hace al pavo real el ave más exótica y bella de todas. Pero al rato regresa a reclamarle. Oye, señor, gracias, sé qué detalle. Me diste mi plumaje tal como lo quería. Nada más un detallito se te pasó. Que no puedo volar. Yo quiero irme tras las águilas y este plumaje me impide volar. ¿Qué pues? Y Dios le responde, no, mi hijo, tampoco se puede tener todo. O tienes ese plumaje y eres la más hermosa de las aves, o vuelas. No se puede tener las dos cosas. Y uno piensa, de veras, uno también pidió a Dios ser sacerdote, pero de repente te quedas, ay, qué bonito sería tener una familia, qué bonito tener una esposa y niños que te digan papi en vez de padre. O qué bonito sería, no sé, entrarle a otras cosas y tener una realización personal. Pero es decir, a ver, a ver. ¿Quieres tener el don único de ser otro Cristo para tus hermanos? ¿Quieres ser una imagen del buen pastor y consagrar tu vida totalmente, anunciar la buena nueva? ¿Pero también quieres aquello? No, papacito. Es una cosa o la otra. No se puede con todo. Y bueno, tú también. Hoy tienes algo que le pediste mucho a Dios. Pero nomás eso me faltaba, que ahora le andes reclamando por lo que no tienes, una vez que tienes lo que ya querías. ¿Verdad? Dígase en el matrimonio, digase en tu puesto de trabajo, digase en lo que sea. Pero, a ver, ¿en qué cosas podemos parecernos al pavo real? Bueno, ok, el pavo real nunca va a volar como las águilas, pero las águilas nunca tendrán la belleza del pavo real. ¿Qué don recibiste tú que hoy ya no estás valorando por andar nostálgico de otras cosas? ¿No crees que es hora de valorar el don recibido y de recordar cómo esperaste esto que hoy tienes, cómo se lo pediste a Dios y dejar de estar tristeando por lo que te falta? O bien, otra aplicación. Puede ser que en el camino ya te hayas llenado de muchas cosas que te están impidiendo volar, que te están impidiendo ser lo que eres, que no te están dejando ser libre para servir a Dios, para servir a tu familia, para ser tú. Los sacerdotes también corremos mucho ese riesgo. Y bueno, uno, como dizque influencer, pues sí, puedes llenarte de muchas cosas, de muchas invitaciones y conferencias por aquí y allá. Y ahora hasta viajes. Y andar al pendiente de tus redes sociales, andar al pendiente de cuántos seguidores. Y por aquí, por allá. Una vez tuve una epifanía, una epifanía que me imaginé, presumiéndole a Dios, oye, ¿qué crees? Ya soy influencer, ya tengo casi medio millón de seguidores. Y además, ya tengo mi certificado de conferencista internacional. ¿Cómo ves? Ya soy conferencista internacional. Y sentí que Dios me respondía de esta manera. ¿Sí? Yo creí que era sacerdote. Y ahí fue donde caí en la cuenta, el don más precioso que tienes es el sacerdocio. Otros podrán hacer eso. Si tú puedes enriquecer tu sacerdocio con ese carisma, perfecto, pero nunca, que nunca llegue a suplir tu primordial misión, tu identidad. Esto hoy está, al rato puede no estar, pero eso sí, el 8 de junio del 2014, dije sacerdote de Cristo para siempre. Y eso es lo que soy, eso es lo que seré. Tal vez mi nombre pronto ya no suene en las redes. Tal vez llegue el momento en que esté por ahí, confinado en alguna capillita lejana. Pero soy lo que el Señor me llamó a ser. Su servidor, su hijo amado, en medio de sus hijos amados. Hoy recuperemos la grandeza de nuestra identidad y démosle gracias a Dios por lo que ya tenemos y puede ser que no estemos valorando. Amén.